Traigo el cabello rubio De noche se me riza Beso la sed del agua Pinto el temblor del loto Guardo una cinta inútil Un abanico roto Encuentro ángeles sucios Saliendo en la ceniza Cualquier música sube De pronto a mi garganta Soy casi una burguesa Con un poco de suerte Mirando para arriba El sol se me convierte En una luz redonda Y celestial que canta Puso la frente recta Color de leche pura Y una esperanza grande Y un lápiz que me dura Y tú un obvio triste Lejano como el mar En esta casa hay flores Y pájaros y huevos Y hasta un enciclope de dos Vestidos nuevos Y sin embargo a veces Que ganas de llorar Y sin embargo a veces Que ganas de llorar Y sin embargo a veces que ganas de llorar Y sin embargo a veces que ganas de llorar Traigo el cabello rubio, de noche se me risa Beso la sed del agua, pinto el temblor del loto Guardo una cinta inútil y un abanico roto Encuentro ángeles sucios saliendo en la ceniza Cualquier música sube de pronto a mi garganta Soy casi una burguesa con un poco de suerte Mirando para arriba el sol se me convierte En una luz redonda y celestial que canta Puso la frente recta, color de leche pura Y una esperanza grande y un lápiz que me dura Y tengo un odio triste, lejano como el mar En esta casa hay flores y pájaros y huevos Y hasta un enciclopedia y dos vestidos nuevos Y sin embargo a veces que ganas de llorar Y sin embargo a veces que ganas de llorar Y sin embargo a veces que ganas de llorar Y sin embargo a veces que ganas de llorar